Sindicato de Ecopetrol amenaza con huelgas y insisten en vender la empresa tras conocerse que el Consejo Gremial Nacional, la máxima instancia de los gremios de la producción, estructura una propuesta para que el Estado venda sus activos en Ecopetrol. Este sábado, la Unión Sindical Obrera, USO, anunció que pondría en marcha una huelga general de trabajadores y insisten en ese propósito. Así lo anunció César Loza, presidente de la USO, que recalcó que, no vamos a aceptar que entreguen el patrimonio más importante que tienen los colombianos. La propuesta, conocida este viernes consiste en vender la participación de la nación en la petrolera que llega a un 88,49%, con el objetivo de mejorar la situación macroeconómica y fiscal del país. La idea es discutir la propuesta cuando esté en la casa de Nariño el presidente electo, Iván Duque. Tal como lo anticipó el propio Consejo al anunciar la propuesta, se han levantado fuertes críticas a la idea, que se comparó a otras movidas polémicas como lo fue la venta de grandes empresas del país, como Isagen y Telecom. Contexto de la noticia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!